7 de la mañana con 27 minutos, 7 de la mañana con 27 minutos. Hemos invitado al asambleísta Gendo y Moreno, asambleísta independiente, así lo menciona él. Claro, ¿qué está pasando durante estos últimos días en la Asamblea Nacional? Se aprobó rápidamente el tema de la reforma tributaria, como de carácter económico urgente, que envió el Ejecutivo. El tema de la reforma presupuestaria también era otro tema que es de gran interés para el país. Es el presupuesto del 2020. Sin embargo, hay tendencias que unos votaron, como los sociocristianos, votaron juntamente con el gobierno, en el tema de reformas tributarias, creo votó en la reforma presupuestaria, se vota, se analiza, se hace comisiones, se pasan varios días, y de una u otra manera el tema va más allá. Va el gobierno y hace que pase por el Ministerio de la Ley dicho proyecto. Lo cual, básicamente, lo que genera es una acción y reacción, porque tanta reunión que mantuvieron, la pregunta es, ¿para qué? Para que el gobierno diga, este proyecto o la reforma económica, básicamente, tendrá que pasar por el Ministerio de la Ley. Así se manejan las cosas y así. Muchos encuestadoras califican a la Asamblea Nacional con una credibilidad de menos del 20%. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Lo he dicho todo, ¿así se maneja la Asamblea? Bueno, buenos días, gracias a la invitación. También parte esto desde el ordenamiento jurídico que tenemos nosotros al momento en el Estado. Por ejemplo, la reforma presupuestaria solamente la podemos objetar, nada más cuando el presidente nos la envía, no podemos hacerle cambios sustanciales, como es, o como pasa con otros cuerpos de ley. ¿Y para qué tanto anales entonces saben lo que va a pasar? Bueno, creo que ha servido para decirle al gobierno también, en ciertas circunstancias que la reforma tiene, cosas cuestionables, como el tema del déficit fiscal que se trata de cubrir con algo que se llama la monetización, es decir, la venta de los activos del Estado, pero aquello termina siendo todavía una expectativa, porque es un bien que podría o no venderse o concesionarse, dependiendo la figura legal que el Estado pueda adoptar o que el gobierno pueda adoptar. Lo hecho está hecho, está aprobado, no hay cómo retroceder, pero viene el próximo año, 2020, ¿qué piensan hacer ustedes? ¿Cómo piensan cambiar ese pensamiento desde la Asamblea? Porque las críticas vienen del electorado, del ciudadano. Bueno, pero concluyéndolo de la reforma presupuestaria, se hizo 17 observaciones al gobierno nacional. ¿Cuántas pasaron? Tres las había acogido el presidente de la República. Nosotros, yo digo personalmente, doy fe de mi voto, tratamos de apoyar que por lo menos se puedan acoger esas tres observaciones. Ahí estaba el tema de las universidades para la Amazonía, que lo habíamos discutido en esta mesa. ¿Por intereses? Bueno, yo creo que eso es un... ¿Por qué es amazónico usted? No, yo creo que es un cumplimiento de un deber que ya está establecido en otras leyes. Ok. Y tiene que constar en la proforma para que se haga efectivo. Estaba el tema también de unos 500 millones de dólares que se habían puesto por error para planos, cuando se puede utilizar, para cartografía, cuando se puede utilizar ese tema para salud, para educación. Y estaba el otro tema del cumplimiento de la ley para la lucha de la violencia contra la mujer. Lastimosamente, no se lo hizo porque creo yo que a la final pesan más los temas políticos en la Asamblea Nacional, el ver las siguientes elecciones antes que el beneficio que nosotros podamos darle a la ciudadanía con determinada mujer. ¿Es decir, pesan más los acuerdos políticos para lo que se viene del 2021, un tema electoral? Pesan más las desafinidades políticas, porque en ese instante, por ejemplo, correístas no apoyan nada de lo que venga del morenismo. Y también socialcristianos están en la misma onda. O sea, que les importa cualquier cosa lo que pase con los 17 millones de ecuatorianos en el tema económico, más de 6 millones de ecuatorianos en el desempleo. Por eso lo he dicho yo, a la final nosotros debemos dejarlo político y ir por el lado social, por el lado de la gente, por las cosas que a la ciudadanía les pueden beneficiar. Y eso pasó también en estos proyectos económicos urgentes. También se lo archivó el primer proyecto, a sopenas de decir que era un proyecto extenso, mal elaborado. Sin embargo, yo considero también ahí que siempre se puede hacer algo por la ciudadanía. Es decir, un proyecto... Y no se ha hecho nada. No se ha hecho, se ha hecho cosas, se ha hecho cosas. Esta última... ¿Y hay cosas como va a generar el empleo para el 2020? 6 millones le digo. Esta última reforma en el tema tributario yo creo que trae incentivos positivos. Por ejemplo, para el agro, un impuesto a la renta diferenciado con una base imponible de 20 mil dólares. Y yo creo que esto es algo positivo. El tema de darle también, digamos, de un tratamiento especial, incentivos tributarios a esta... ¿Esa por una apreciación que hubo del sector indígena? Si no, no lo tomaban en cuenta. Bueno, fue posición también de varios asambleístas. Por ejemplo, nosotros peleamos el tema de eliminar el antecedente crediticio. Se autorizó ciertas remisiones para lo que significan los deudores de créditos educativos, deudores de la CFN, de Banco Ecuador, pero nosotros habíamos expuesto de qué sirve darle una remisión si el día de mañana no son sujetos de crédito. Por eso también está autorizada para que se elimine el antecedente crediticio y luego puedan ellos ser sujetos de crédito. Es decir, del 100% lo aprobado, tanto de reforma tributaria como proforma, ¿lo califican ustedes más de un 50% que están bien las cosas? Bueno, yo creo que en ese aspecto es algo positivo que sí se ha hecho por la ciudadanía. Mal haríamos nosotros en decir que hay otras circunstancias que no se pueden haber tomado en cuenta, pero yo creo que en todo proyecto de ley siempre se podrá hacer algo por la gente. Claro, y vamos entonces, dejamos de lado este tema, el económico, lo que aprobaron. Ahora vamos a ver el tema de la credibilidad. ¿Qué tanto y cuánto ha hecho la Asamblea? ¿Qué han hecho de bueno al término de este 2019? La Asamblea, me van a decir que el tema de fiscalización fue realmente positivo, pero la Asamblea cumple dos funciones, legislar y fiscalizar. Bueno, el tema de la fiscalización es algo positivo. Yo creo que sí se han llevado a efecto juicios políticos como al ex procurador del Estado, a la ex ministra de Salud. También han habido, digamoslo así, asambleístas que han ido al paredón por circunstancias contrarias a la ley y también han salido censurados, destituidos de la misma Asamblea Nacional y eso da cuenta de que la misma Asamblea también ha hecho en algo una otra depuración en el tema de la fiscalización. Ahora, en el tema de la legislación, yo creo que, por ejemplo, se han tratado materias importantes como la reforma al Código de la Democracia, en donde sí se fueron afinando ciertos procedimientos, donde se acogieron proposiciones como mejorar el control del gasto electoral, el tema también de que los debates sean obligatorios, el tema de que exista una mayor participación de la mujer, ahora en las listas electorales el tema de variar, el método que tanto la gente había cuestionado, el método de Hong Kong, que favorece a las mayorías, sin duda alguna, ahora tenemos otro método que favorecerá un poco más a las minorías. ¿También con intereses fue este proyecto? Bueno, siempre hay intereses en la política, siempre, siempre. Pero yo creo que... De los políticos, ¿no? De los ecuatorianos. No, no. Yo creo que de los ecuatorianos a la final, porque también las minorías representan a ciertos sectores de los ecuatorianos y no estaban siendo representados. Con el método que se va a aplicar el día de hoy, yo creo que sí habrá una mejor representación de los ecuatorianos. Hubo una mayoría que cuando se habló, se dijo que el sueldo vitalicio de los mandatarios se iba a suspender y al parecer eso no se vio. Eso está en tratamiento. ¿Se va a dar, no se va a dar? Yo, de la posición que nosotros tenemos, efectivamente sí. De lo que se ha conversado con los asambleístas, sí hay una posición. Porque yo creo que en este país no pueden haber ciudadanos, digamos, de otro nivel, ni que tengan beneficios excepcionales. Nadie más en este país tiene un beneficio de esa característica. Es decir, todos somos servidores públicos, recibimos lo mismo. Décimos, vacaciones, de pronto, lo que dice la ley. Pero no puede ir más allá. El presidente no va a cobrar hasta el 2021. Bueno, esa es una posición muy personal que él ha adoptado. Por eso. Es una posición muy personal que él ha adoptado. Pero, sin embargo, si no se modifica el cuerpo de ley donde está, donde nace, donde el fundamento de aquello, yo creo que el día de mañana podría volverlo a hacer. Por eso, esto es urgente que la Asamblea Nacional lo limite vía una reforma a la LOSEM. Y eso se lo está trabajando dentro de la Asamblea Nacional. De mayo a diciembre, ¿qué han hecho aquí la Asamblea? Mire, sí hay proyectos de ley que se han aprobado, los que acabamos de referir nosotros. Pero también hay que cuestionar la acción de la Asamblea Nacional por parte de lo que impone la misma ley orgánica de la función legislativa. Muchos cambios del orden del día. Esto creo que lo que hace a la final es distraer la acción efectiva de la Asamblea Nacional, que tiene que estar enfocada más al tratamiento de las leyes, de la normativa. Existe también, digámoslo así, para mi forma de ver, demasiada vocación por crear comisiones especiales o vocacionales. Y cuando dentro de la Asamblea mismo ya tenemos ciertas comisiones que pueden encargarse de distintos temas. Recién nomás el día de ayer se aprobó el informe de la comisión que hubo acerca de la última paralización nacional. ¿Qué valía la pena? ¿Hay otros temas más importantes, trascendentales? Yo digo que si nosotros hacemos un informe en la Asamblea Nacional tiene que ser para emitir conclusiones exactas. Correcto. Y decir, esto ha sucedido, Fiscalía investiga. ¿Por qué no se lo hace? Bueno, esa es una cuestión propia ya de los que estaban, de los comisionados. Pero yo he cuestionado que en el informe no existe una conclusión básica que diga, esto pasó, Fiscalía investigue. Esto pasó, Contraloría investigue. O sea, no existe, digamos, en el resultado del informe, algo contundente. Es algo genérico que a la final es simplemente un repaso de los hechos que sucedieron en esta última paralización. Tanto exhorto también que tienen dentro de cada sesión, ¿no? Bueno, el exhorto, yo digo, es un llamado a atención, pero si no le obligan en la función pública no pasa nada. Por eso es una cuestión de reformar la ley orgánica de la función legislativa. Hay muchos exhortos, hay muchos días que se declaran, pero a la final no son temas trascendentes para el desarrollo del país ni para atacar los grandes problemas que tiene la ciudadanía. Por eso es urgente también una reforma a la ley orgánica de la función legislativa que permita una mayor acción en el tema legislativo. Por eso, encuestadoras, entre ellas de datos, que presentaron recién su libro, su principal titular calificó a la Asamblea con menos del 20% de credibilidad. Bueno, lo que ha contribuido también, y digámoslo así, y es mi opinión muy personal, el tema de la falta de pronunciamiento de la Asamblea en el momento en el que el país tuvo una gran conmoción social como en el último paro nacional. Eso también contribuyó. Pues creía yo, y así otros asambleistas, que la Asamblea debía tener un pronunciamiento firme y ser el organismo que permita recuperar la paz social en el país. Lastimosamente tuvimos que recurrir a la acción de otros actores para que vuelva esta paz al Ecuador. Y eso también ha permitido el desmedro de la credibilidad de la Asamblea. Antes se hablaba de que se votaba a dedo, que se votaba en bloques, se votaba en planchas, se votaba en conjunto, y que se cuestionaba y criticaba aquello. Hoy no se cuestiona ni se critica, más bien se vota por intereses. Eso es lo que dice usted en el fondo. Bueno, yo puedo hablar personalmente. Yo voto por el interés de la ciudadanía. Y creo yo que siempre en un proyecto de ley, sí, habrán cosas negativas y esas hay que sacarlas. Pero siempre en un proyecto de ley también habrán cosas positivas que uno pueda hacer por la gente. Y eso no tiene que ver si es que vino el proyecto de la izquierda, de la derecha, del gobierno, de la bancada del frente, de la bancada de la derecha, ¿no? Yo creo que siempre nosotros podemos legislar en función de la ciudadanía. Son 137 asambleístas, pero por lo general aparecen no menos de 20 asambleístas en los medios de comunicación a tratar de decir, de informar de lo que está pasando en la asamblea, o de cuestionar. ¿Qué pasa en la asamblea, Antonio? Bueno, eso es ya una responsabilidad propia de cada uno de los asambleístas. Yo creo que nosotros somos representantes de la ciudadanía, debemos exponer lo bueno y lo malo de los proyectos de ley, así lo hemos hecho nosotros. Lastimosamente hay otros asambleístas que simplemente tal vez vienen nada más a una representación, pero ni siquiera tienen un trabajo legislativo que se pueda observar. Henry Moreno, asambleísta independiente por la Amazonía. En 30 segundos, ¿qué le dice a los ecuatorianos para el próximo año el papel y el trabajo de la asamblea? Bueno, yo creo que nosotros continuamos en deuda con la ciudadanía, hay cosas que las hemos cumplido, con este último proyecto, por ejemplo, se cumplió el tema que siempre ofrecen. ¿Qué le ofrecen el próximo año a los ecuatorianos? Solamente en esta parte. Le ofrecíamos a la gente eliminar el anticipo del impuesto a la renta, se lo logró a los tres años casi de acción legislativa. Yo creo que el año que viene debemos imprimir una mayor actividad en esta parte, en la legislación, para buscar soluciones a lo que la gente necesita. Ofrecimiento a media. Sí. Está la reforma al Código del Trabajo, están muchas otras cosas que podemos hacer en el tema económico, yo creo que hay cosas que la Asamblea Nacional sí lo puede hacer, pero ahí nuestro llamado de atención y una reflexión a los compañeros asambleístas también, no hay que ver el tema político y dejarlo por primera, sino hay que ver el interés de los ciudadanías. Un interés a medias. Henry Moreno, asambleísta independiente, gracias por estar junto a nosotros en esta mañana, hemos hablado acerca de la Asamblea Nacional, el papel, el trabajo, lo que ha venido aprobando, y lo que el gobierno también ha acogido de la Asamblea Nacional. María José, tú continúas.